Sueño loco de color Del que fuiste es mi dolor En el espacio exterior De esta puta procreación Solo sabes si es amor Negro y azul, descompresión El que tiene salvación De este espacio superior El que tiene salvación El que tiene salvación De este espacio superior Del que tiene salvación De este espacio superior El que tiene salvación El que tiene salvación Sueño loco de color Del que fuiste es mi dolor El que tiene salvación El que tiene salvación De este espacio superior El que tiene salvación El que tiene salvación Y el que tiene salvación Y el que tiene salvación De esta puta procreación De él que tiene salvación De esta puta procreación ¡Wow!